Hola a todos, soy Fernando Coria, integrante del grupo Natural Motion. Bienvenidos a este nuevo video tutorial de tricking. En este video veremos un movimiento llamado moneda o máquina, el cual es muy vistoso al momento de hacer nuestros combos de tricking y nos podrá servir también en nuestros trazos de parkour. Antes de comenzar, te recuerdo que es muy importante un calentamiento previo antes de realizar cualquier actividad física. Te invito a ver nuestro video de calentamiento en nuestra página de YouTube de Natural Motion. Máquina o moneda. Paso 1. Nos colocaremos con los pies un poco más abiertos, no a la altura de los hombros. Bajaremos a colocar las manos al suelo, flexionando un poco las rodillas. Paso 2. Daremos una pequeña patada con el talón con una pierna, ya sea derecha o izquierda, intentando hacer un parado de manos. Al momento de hacer la patada, hay que recordar subir la cadera un poco y que el pie que no patea debe ser el primero en caer. Paso 3. Ahora, haremos un cambio de piernas al momento de realizar la patada, cayendo ahora con la pierna que realizó la patada. Paso 4. Ahora, estaremos de pie y bajaremos a tocar el suelo con ambas manos, hacia la pierna que patea, y hacia izquierda o derecha, al momento de bajar nuestras piernas, deberemos realizar el paso 3. Es importante, al momento en el cual colocamos las manos hacia algún lado, el mismo movimiento nos hará dar una vuelta de 180 grados, o más dependiendo de la fuerza de nuestra patada. Paso 5. Esto se pone un poco más complicado, porque ahora bajaremos colocando una mano, y esta debe ser contraria a la pierna que dará la patada. Paso 6. Si es pierna izquierda, deberá bajar mano derecha. Recuerda que debes dar la patada cuando tu mano va hacia abajo, justo como en el paso anterior. Paso 7. ¿Qué sucede con la mano contraria? También deberá bajar, pero hasta que el pie contrario suba. Paso 7. Ahora, ¿qué pasa si no estiro mis piernas por completo? No sucede nada, al contrario, es bueno empezar así, ya que al momento de comenzar a estirar y patear más fuerte, el movimiento se hace más rápido, y si no se tiene control, puedes caer y lastimarte. Solo recuerda practicar mucho este movimiento y combinarlo en tus combos o en tus trazos. Eso es todo por hoy, no olvides seguir a Natural Motion en sus redes sociales, tanto en Facebook, Instagram y YouTube, para más videos tutoriales de tricking y de parking.